¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, pana? ¿Cómo estás? Espero que te lo estés pasando bien el día de hoy, la tarde, a la hora que vos me estés viendo, no importa. La cosa es que me estés viendo porque hoy vamos a aprender otro sonido. ¡Yeah! Espero que hayan practicado el sonido anterior que fue a cómo hacer el Throat Bass. O sea, el bajo de la garganta. Y si no han visto ese video, por favor, les recomiendo que vayan a verlo. Aquí está la lista de reproducción de cómo hacer beatbox y todo el rollo. Si no saben hacer beatbox desde el principio, también tengo el primer tutorial de cómo hacer beatbox. Los sonidos básicos, la caja, los platillos y todo el rollo. Para que ustedes aprendan a hacerlo de una forma bien de a huevo. Así que espero que les sirva ahora el tutorial que les voy a enseñar. El sonido que hoy vamos a hacer es la caja BMG. O sea, la BMG Snare. Así se dice en inglés. La caja, la BMG Snare, es una caja que la inventó un beatboxer francés que se llama BMG. La Lip Snare. Pues a raíz de él se empezó a popularizar. Él empezó a hacer esta caja. Me recuerdo que yo vi la primera vez o escuché la primera vez esta caja cuando él lo hizo, si no estoy mal, en una batalla mundial de beatbox. En el campeonato mundial de beatbox. Si no estoy mal, él lo hizo con la canción de Tetris. Como les dije anteriormente en los videos que yo no soy el mejor haciendo beatbox del mundo ni nada por el estilo. Pero lo poco que yo sé, se los quiero enseñar a ustedes, panitas, que muchas veces me preguntan. ¿Cómo hago beatbox? ¿Qué quieren el beatbox? Se los voy a enseñar de una manera sencilla y que lo aprendan a hacer rápido. Para hacer esta caja, este es el sonido original. Ok, y la postura de esta caja es bien peculiar. ¿Por qué? Es aquí, miren. Tienen sus labios acá. Acá tienen sus labios. Y lo que van a hacer es que van a presionar con fuerza el labio inferior con el labio superior, que sería acá. Miren. No van a soplar. No es como que estén haciendo... No van a soplar, no. Con la propia fuerza del labio inferior. Miren. Cuando lo comiencen a hacer, no les va a sonar fuerte, la verdad. Cuesta mucho hallarle ese fortísimo de la caja. Entonces, no les va a sonar tan fuerte, pero conforme vaya pasando los días, las semanas, etc., les va a sonar mucho mejor. Lo que vamos a hacer es que vamos a cortar este sonido. Lo teníamos así. Ahora lo cortamos. Solo aquí. Un golpe. Mentalícense que esto es un golpe. Entonces, todas las cajas son los golpes del acento para que le dé el sabor y el sazón al ritmo. Entonces, este es el golpe. Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a combinarlo con diferentes patrones de ritmo. O diferentes beats, si lo podemos llamar así. El beat más fácil que es... Ok. Entonces, en lugar de hacer... ¿Se recuerdan de eso del primer tutorial? Entonces, esta caja la vamos a cambiar por esta. Y quedaría así. Una vez más. Y prácticamente ahí tienen la caja. Eso es todo el sonido. Lo que ustedes tienen que procurar es que... Agarrar fuerza en la boca para que suene fuerte. Porque al principio no va a sonar fuerte. Va a sonar... Porque uno no se acostumbra. Hay otra forma. Otra posición de labios. Que tal vez a algunos les va a resultar un poco más fácil. O otros no. Van a querer la posición original que les mostré. Pero es esta. Miren. Van a meter los labios acá. Como si estuvieran enfriando los cachetes. Méten los labios. Los dos. ¿Ya? Entonces, esta suena un poquito más fuerte. Porque... A lo momento que hacemos esto. Miren. Esta parte de acá. De la boca. El mentón. Y esto acá. Se llena de aire. Entonces, hace que expulse... Si ustedes hacen esta posición. Esta posición. No de aire acá. Entonces, esto hace que suene un poco más fuerte. Entonces, es acá. Meten los labios. Y... Esta cuesta un poquito más. Pero cuando ustedes la dominan suena más fuerte. Yo utilizo nuevamente esta. Pero cuando quiero que algo suene... Con bastante power. Entonces, le meto esto. Entonces... Póngale. Pueden hacer cualquier canción. Hay una doble caja. Triple caja con esto. Que lo que yo hago es que... Hago esto. Entonces... Póngale. Pero se lo podemos dejar para otro video. Así que esta es la caja. La BMG Snare. De una manera muy, muy, muy sencilla. Para que ustedes lo puedan practicar. Y... ¿Qué otro sonido quieren que les enseñe? Por favor, dejen aquí en los comentarios. ¿Qué otro sonido quieren que les enseñe? ¿Qué otros... Eh... Otros efectos? Etcétera. Y pues nada. No olviden darle like al video. Eh... Comenten ahí. Comenten, comenten, comenten. Y... Este... Si no se han suscrito. Suscríbanse. Actiene la campana. Yo sé que todo, todo eso. Y pues nada. Gracias por ver el video. Bye. Póngale. ¡New tablín! ¡Diablo anda suelto! ¡Psh! Ba-ba-ba-e-el-meo-pave-mento! ¡Psh! Jo-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja-ja. Oh, no, 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 no